Iván Ramanish Castro Peña es un experto astrofotógrafo que en su haber enlista a haber presenciado ya 10 eclipses y fotografiado 9. Entre ellos uno que se compartió entre su natal Guatemala y México el 1 de julio de 1991. Él se encuentra invitando a la población en general a un taller de fotografía el próximo sábado 6 de abril a las 18 horas en el Museo Palacio de los Gursa para poder capturar el próximo eclipse solar total. Así que este taller es igual de democrático, es completamente libre y gratuito, está dedicado a principiantes, a profesionales, a las personas que solamente quieren tomar fotografías con sus celulares o a los que van a llevar los tremendos telescopios y los filtros y todo eso. Así que vamos a compartir técnicas en las cuales ustedes se pueden sentir confiados y créanme, van a querer fotografiarlo, es un fenómeno tan lindo. Agregó que no importa con qué tipo de cámara, lente o celular se cuente, a todos se les puede sacar provecho y lograr imágenes espectaculares con la configuración y manejo adecuado, lo cual se les enseñará a todos los presentes en este taller. Con imágenes de Alex Siqueiros, reportó para Notigramp TV, Fabiola Nevarez.